El sur de Quintana Roo inició este año su proceso de industrialización. En el Parque Industrial con Recinto Fiscalizado Estratégico de Chetumal, abrieron las primeras cuatro naves que albergan a las firmas BioAqua, Markings y GDC Datacom. Estas empresas se dedican a la producción de maquinaria de alta tecnología, ensamblaje de autos eléctricos, maquila de diversos productos y desarrollo de hardware, ofreciendo más fuentes de empleo para las y los chetumaleños. El Parque Industrial se ubica en una zona estratégica, la zona libre de Chetumal, con acceso a un mercado de más de 200 millones de consumidores, incluyendo a Centroamérica. El proyecto tiene como meta impulsar las exportaciones, la productividad del sector industrial, los empleos directos e indirectos y nuevas cadenas de productividad que aceleren el desarrollo del sur de Quintana Roo. El parque contempla 68 naves industriales y será vinculado a la estación de mantenimiento del Tren Maya y al desarrollo del Aeropuerto Internacional de Chetumal. Juntos saldremos adelante.